Camino de tema, a pesar de la percepción y hechos de que el gobierno sigue deportando a todo indocumentado, las Cuerzas Federales de Inmigración han permitido que inmigrantes se queden y no sean deportados en los últimos dos años. En las manos de un juez de inmigración estaba el destino de la hija menor de la familia Meléndez, pues hace un año y medio... Cuando ella venía en el camino, pues Migración la agarró y pronto nos avisaron de que ella estaba detenida. Pero en lugar de tirar la toalla antes de la pelea y firmar una orden de deportación voluntaria, como muchos inmigrantes, los Meléndez se pusieron mejor los guantes y pidieron una audiencia con un juez. Acudir a alguien que nos asesorara, pues inmediatamente nos dieron un papel donde había varios nombres de abogados y todo. La abogada Noemi Ramírez tomó el caso y presentó la defensa para que la hija de los Meléndez no la deportaran. Esta tarde, una juez de inmigración en Los Ángeles aprobó que la menor se quedara en este país. Se han hecho más liberales en la forma de aplicar la ley y cómo interpretarla y por lo tanto se han aprobado más. La familia Meléndez es uno de miles de casos migratorios que comprueban la nueva tendencia de los jueces de inmigración en los últimos dos años, donde cada vez son más los inmigrantes los que enfrentaban una deportación que son perdonados en sus audiencias. En exclusiva, Noticias 34 obtuvo información de la Agencia de Acceso a Transacciones de Información que California encabeza a los estados en menos deportaciones ordenadas por un juez. En el 2008, el 58% de todos los casos en Los Ángeles recibieron deportación, pero en el 2010, solo el 38% de los casos en Los Ángeles fueron deportados. En San Diego, el 64% de los casos fueron deportados en el 2009, mientras que en lo que va del año, uno de cada dos casos ha sido perdonado. No firmen la salida voluntaria, piden hablar con un abogado y piden hablar con un juez, porque no es hasta que se haga todo este trámite que realmente van a saber si ellos tienen posibilidad de quedarse aquí o ser deportados. Durante los primeros 10 meses de 2011, el control de migración a aduanas presentó ante los jueces de migración 187.237 casos para una deportación. 60.000 de ellos no fueron deportados. Uno de esos casos fue el de la familia Meléndez, que comprueba que el temor es el ladrón de todos los sueños.